Ahora, cuando estamos hablando de amor y vivir en amor, aquí viene un punto, el prójimo, y aquí es donde viene la ley del amor y la ley del espejo. La ley del amor que veíamos la semana pasada es Dios. Dios es amor. Es la ley de Dios. Bien. ¿Te gusta juzgar a tu prójimo? No. La neta con don neto. Acuérdense, yo me llamo Ernesto Rosas y a los Ernestos algunos le dicen neto. La neta con don neto. Así. ¿Sí? Ok. ¿Te gusta juzgar? La verdad. Todos en algún momento juzgamos. Y es tan fácil señalar. No, que mira, que viene. No, pues mira que esto. Y juzgamos. Pero cuando yo comprendí esto, wow, dije Dios mío, estoy mal aquí. Estoy mal. Y fue cuando tuve que aprender a ir adentro de mi alma para poder sanar áreas que necesitaba yo sanar, arreglar, sanar. Tú lo tienes que hacer. Si algo va a suceder, tú lo tienes que hacer. Porque a veces todo lo queremos. Que Dios lo haga. Dios ya hizo. Ahora nos toca a nosotros. Decía yo hace muchos años, había una canción. Y ya no me acuerdo. O sea, cámbiame. O sea, espérame tantito. Pues oye, ¿qué crees que lo tiene que hacer todo el Creador? No, Señor. Para eso vinimos a esta tierra. Para eso encarnamos. Para eso estamos aquí. Para evolucionar. El cambio lo tienes que hacer tú. No esperes que otro lo haga. otra persona. Un psicólogo. Yo soy terapeuta y ayudo a las personas. Les muestro las cosas, el área donde tienen que trabajar y les doy herramientas. Pero yo no lo voy a hacer por ellos. Ellos lo tienen que hacer. Una persona en una ocasión me reclamó que no sé qué, que no había cambio. Digo, pero es que tú no estás haciendo la tarea que te dejé. No estás haciendo lo que yo te dije que hicieras. Que observaras esto, que practicaras esto. No has hecho nada. Entonces, ¿cómo quieres que haga cambios? Yo no lo voy a hacer por ti. Que quede claro. Pues el Creador tampoco. Entonces, si a ti te gusta juzgar, si a ti te gusta criticar a tu prójimo, vamos a ver la ley espejo. Porque esto está reflejando cosas que hay en tu interior. Y por ejemplo, hay cuatro puntos de esta ley. Todo lo que te molesta, te irrita, enoja o quieres cambiar de otra persona, eso está dentro de ti. Si hay cosas que tú ves de alguien y te molesta, te irrita, ¿sí? Y tú quieres cambiar eso, también quieres cambiar algo. Esa persona necesita cambiar esto, hacer esto, cambiar aquí, cambiar acá. Cuando tú quieres hacer esto y porque te irrita, te molesta y lo quieres cambiar, significa que eso está dentro de ti. Entonces, tienes que detenerte. Por eso, una persona que despierta en su conciencia, es una persona observadora. Una persona observadora más de sí mismo. Cuando una persona está despierta en su conciencia y entiende estos principios, por eso la Biblia habla constantemente, ama, 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 trata a tu prójimo como a ti mismo. Ese trata a tu prójimo como a ti mismo, la ley espejo. Entonces, ama, ama, trata a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay cosas que a ti te molesta, una persona que está despierta de su conciencia se detiene. A ver, a mí me molesta esto de esta persona y quisiera cambiar esto de esta persona. Detente y ahora métete adentro. Ahora sí, como dijo el paisano, métete para adentro y salte para afuera. No, aquí entra, vamos a decirlo así, entra dentro de ti mismo, ir de adentro hacia adentro. Una persona que despierta en su conciencia puede observarse a sí mismo. Una persona que está dormida le vale, o sea, se dedica a criticar y criticar y criticar, jamás se observa a sí mismo, jamás va hacia adentro de sí mismo, eso está dormido totalmente en su conciencia. Por eso estos consejos, los mensajes místicos para despertar, ¿sí? Mensajes que despiertan la conciencia, es esto precisamente. Entonces, la ley número uno dice, bueno, si hay cosas que tú estás criticando y que te molestan, que te enojas o que tú quieres cambiar de esa persona, eso está dentro de ti mismo. La segunda ley. Todo. Y voy a ponerlo en un momento, voy a poner una fotografía aquí en Facebook y también en la comunidad de YouTube, en la comunidad de Amigos 710 de Telegram, les voy a poner una fotografía donde vienen las cuatro leyes para que las analicen y no los olviden y por favor ya despierta en tu conciencia por el amor de Dios. Ya deja de estar para afuera. Si hay cosas que, como dice la primera ley, que criticas y te molestan de otra persona, detente y ahora obsérvate tú hacia adentro. Hay una manera de trabajar en el curso, un curso de milagros, les estoy enseñando a cómo ir hacia adentro de ti mismo, de tu alma y cómo trabajar las áreas que tienes que trabajar. La ley número dos. Todo lo que me critican, me combaten, me juzgan, si la otra persona, si me molesta o me lastima o me hiere, significa que está reprimido en mí y eso me toca trabajarlo a mí. O sea, ahí les va. Lo voy a explicar de esta manera. Si hay una persona que me está criticando, que me está juzgando, me está combatiendo cosas y me está dice y dice y dice y dice y me está juzgando. Y si eso me molesta y si eso me hiere, significa que es ese tema está reprimido acá adentro y eso yo lo tengo que trabajar en mí. ¿Sí? Lo tengo que trabajar en mí. Ahora, por eso, cuando te, si tú esa área la tienes bien en tu, en tu interior, en tu alma y te dicen y te, te dicen esto y te ofenden y te quieren herir, te quieren lastimar y te están combatiendo y duro y duro y te están dando duro y duro y duro y duro y como dicen, estás como el teflón, se te resbala, o sea, no te lastima, no te hiere. ¿Por qué? Porque esa área en ti no está reprimida, está bien, no tienes problema en esa área, pero si te duele y si te hiere, algo está reprimido dentro de ti y hay que trabajarlo, sanarlo. Número tres, todo lo que el otro me critica, me juzga, me quiere cambiar a mí, quiere hacer cambios en mí, en fin. Y si eso a mí no me afecta, entonces le pertenece a él, no a mí. Entonces va de nuevo a la tercera ley. En la segunda es, me critica, me juzga y significa que lo tengo yo adentro y tengo que trabajarlo. Ahora, la tercera dice, esa persona me empieza a decir de cosas, me combate, me quiere cambiar, tas, 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 me quiere herir, en fin. Y nada de eso me duele, nada de eso me hiere, nada, significa que ya no es mi problema, es un problema de esa persona, le pertenece a él, o sea que esa persona tiene que trabajar esa área en él. Número cuatro, todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo de esa persona, también está dentro de mí y reconozco mis cualidades en otros. O sea, cuando tú ves a alguien que, oye, qué buen artesano, qué bien hace esto, me encanta, amo su trabajo, mira qué bella persona. Cuando tú estás viendo eso, significa que son cualidades que están dentro de ti, pero que las ves en otros. ¿Te das cuenta cómo es esto? Pero esto solamente es cuando tú despiertas en tu conciencia. Cuando realmente te estás observando, porque una persona que despierta en su conciencia se está observando a sí mismo. Cuando una persona despierta en su conciencia, deja de mirar afuera y se dedica a mirar adentro. Todo lo que buscas está adentro, tu Criador está dentro de ti. Afuera simplemente nos ayuda a conocernos más nosotros. Porque una persona que está despierta en su conciencia, el exterior que es una matrix, nada es real, solamente el amor es real. Y esto lo vas a comprender cuando despiertes. Por favor, comprende esto, lo más importante es el amor. No soy perfecto, pero todos los días estoy mejorando mi propia versión, estoy trabajando en eso, le estoy echando muchas ganas. Porque hoy estoy y mañana no sé si voy a estar, la vida nadie la tiene comprada. Pero si hoy estoy vivo, si hoy estoy respirando, hoy tengo la oportunidad de evolucionar, hoy tengo la oportunidad de mejorar mi vida, tengo la oportunidad de mejorar mi propia versión, porque hoy soy mejor que ayer, pero puedo mejorar mi propia versión, mis amados. Vamos a hacerlo. Y la Biblia, estamos dando ahorita cuenta que la esencia de la Biblia es el amor. ¿Y cuál es el problema de la humanidad? Es precisamente, es el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Error? ¿Cuál es el error? Falta de amor. Así de sencillo. Entonces, si quitamos la palabra pecado que suena tan religioso, el error más grande y más fuerte que tiene la humanidad o la raíz del error de toda la humanidad es la falta de amor. Checa, ¿qué situaciones tienes en tu vida? Y con esto voy a cerrar en esta reflexión. ¿Qué situaciones tienes con tu matrimonio? ¿Qué situaciones tienes con tus hijos? ¿Qué situaciones tienes en el trabajo? ¿Sí? Hay algunas complicaciones, hay problemas, hay, qué sé yo, ¿qué hay? ¿Qué errores? Checa, ¿cuál es la raíz de estos errores? La falta de amor. Y cuando no hay amor, ¿qué significa? Que lo que yo hablo, lo que yo hago, ¿sí? Son cosas impropias e injustas. Analízalo. ¿Qué tengo que hacer para que esto mejore? Yo lo tengo que hacer. ¿Qué? Hablar cosas propias y justas. Hacer cosas propias y justas. Y si yo empiezo a hacerlo, lo que está a mi alrededor va a empezar a cambiar. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos de adentro hacia adentro.